Durante todo mi tiempo, Contano siempre tuvo un objetivo. Equilibrar el universo al eliminar a la mitad de los seres vivos. Asesinaba gente de planeta en planeta, de masacre en masacre. Si obtiene las seis gemas del infinito, lo hará con solo mover los dedos así. Es un precio muy pequeño por la salvación. Si la vida no se controla, la vida dejará de existir. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar, necesita corregirse. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. O al menos soy el único que tiene la voluntad de hacer algo. Si deseas tomar la gema, debes perder aquello que amas. Yo sé lo que se siente perder. Ya ignoré mi destino una vez. Sentir en lo más hondo que tienes razón. Y fallar, de todos modos, no puedo volver a hacerlo. Ni siquiera por ti. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. De niña, mi padre hacía que Gamora y yo peleáramos una contra la otra. Cada vez que mi hermana me vencía, mi padre reemplazaba una parte de mí con maquinaria. ¿Tú eres el que no entiende que Thanos ha estado en mi cabeza por seis años cuando envió sus tropas a Nueva York y ahora ha vuelto? ¡Tanos ya viene! ¡Ya viene! Pero les pregunto con qué fin. Témanle. Huyan de él. Al final el destino siempre llega. O debo decir que ya vine. En fin, se acerca. Y cuando termine, la mitad de la humanidad aún existirá. Yo soy inevitable.